Ya se inició el recorrido de la antorcha panamericana y Lima será la capital deportiva de América. Estarán presentes los mejores atletas del mundo. Y TV Perú te hará vivir toda la emoción de esta justa deportiva. Desde este viernes 26 de julio, los Juegos Panamericanos Lima 2019. Jugamos todos.